Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili, no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos para reaccionar a esto de Tiaguito, es un jueguito, dice jugó, mordió y se atrevía a decir sus verdades, vamos a ver que tal está Hey, soy Tiago Pesita acá y esto es Verdad Olimuena Bueno, los chicos de espacio me prepararon acá unas preguntas y tengo que responder con la verdad o morder un limón Ay, ay, ay Jamás, la privacidad se respeta siempre La verdad es que, o sea, gracias a Dios, la gente no inventa cosas sobre mí o no habla cosas malas sobre mí Creo que Hablando de Love Ok Que yo por ahí en una entrevista de La Bia y yo, que él sabía que no iba a ser como super top, pero está buena Es muy buena, la verdad es muy buena Está buena Que bueno, es una canción que aporta mucho a la música argentina en cuanto a lo que es, el género Pero bueno, yo estoy contento, sean 10 personas que me escuchen o 100 millones Ay, Dios Creo que cuatro Tóxico Una colaboración con Daddy Yankee que se retiró, lo volvería a meter al juego Un parque de diversión en la Venepatia en mi casa Y nada, una casa para cada familiar que tenga Ninguna de las dos hoy, güey Está todo el chabón en la boca, todo agrio El celular No, no creo mucho en eso En Argentina cuando se toma el mate dice que si, como es que si no lo lavas, si no lo lavas dos veces tenés mala suerte No sé, la gente inventa algo Bueno, es que en cada lugar hay cositas y eso, eso del mate creo que por ahí ya lo había escuchado en algún lado, no sé si en alguna entrevista de alguien de Argentina o algo, pero sí Sí, es verdad No, me junto con lo, de verdad, listo ya Perdí, perdí ¿Qué es esta pregunta comprometedora? No, no sé Jugar al fútbol, porque me caigo a pedazos cuando vivo sin malísimo, entonces si me ve mi pareja seguro me deja ¿Por qué no te burlas? El edificio más alto de Latinoamérica, cualquiera Bueno, esto fue Verdad de Limón y Teo Piste acá Espacio, mami, tú sabes, Argentina en la casa Espacio es del espacio Ey, a ver, este, hombre de cultura, si eso fue lo último que buleó, para aprender, para aprender un poquito más Este, cositas, cositas, no sabe jugar al fútbol, me enteré que no sabe jugar al fútbol, pensé que sí, pensé que sí Como todos ellos juegan, luego, digo Sí, luego, se supone que Bueno, no se supone, pero todo el mundo como que tiene esa idea Digo, he visto a Liz Killa en unos clipsitos dos, también que hace quién sabe qué cosas, pero lo intenta Sí, sí Pero Teadito dijo que no, que no, que no le sabía, que se caía, pero nada, está bien, está bien Lo de Daddy Yankee, ya, no lo sabemos también Sí, lo de Daddy Yankee, es sí o sí, va a pasar dudoso, ¿por qué? Por el retiro, por el retiro Sí, pero, o sea, a estas alturas de la vida, siento, o sea, veo 50-50 que pase a que no pase Yo vamos a que no pase por el retiro, si no estuviera, si no hubiera dicho lo del retiro de Yankee como tal, diría, sí va a pasar Es que en algún momento, no lo sé, cositas pueden pasar Por eso te digo, o sea, creería que sí, pero también que no Ok En fin, eso es todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Irnos a las redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más, nos vemos Y no fuimos, eh, jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto